Continuamos en el boletín informativo de APT Noticias, nos llena de orgullo contarles que 45 niños y jóvenes de la banda sinfónica Antonia Santos representaron a nuestro municipio y al departamento de Cundinamarca en el concurso nacional de bandas sinfónicas que se realiza en Paipa Boyacá, uno de los concursos insignias de la música colombiana. Este año el concurso nacional de bandas musicales de Paipa contó con la participación de 34 agrupaciones quienes a través de la virtualidad en tiempo real interpretaron algunas obras nacionales y obras inéditas. En la categoría infantil y representando al departamento de Cundinamarca, la banda sinfónica Antonia Santos obtuvo el primer puesto y la mejor obra homenajeada. Estamos muy contentos, acaba de terminar la participación de nuestra banda sinfónica infantil Antonia Santos de la vereda Verganzo de nuestra escuela de formación artística de Tocancipá en el concurso nacional de bandas de Paipa, el evento de bandas sinfónicas más importante que tenemos en el país. Fue una presentación maravillosa que nuestros niños realizaron bajo la dirección del maestro Brian Achuri y de nuestros profesores de la vereda Verganzo. Entonces felicitaciones a todos nuestros niños, a los padres de familia que nos acompañan en este proceso tan hermoso que realizamos en el municipio y sobre todo a toda la comunidad que nos pudo acompañar en este importante evento. El día de hoy tuvimos un importante encuentro musical que es el concurso nacional de bandas de Paipa, es la primera vez que Tocancipá es representada en la categoría infantil y es la primera vez también que una banda descentralizada participa en un concurso nacional. En medio de los nervios que representa volver a estar en escenario en uno de los concursos de bandas sinfónicas más importantes del país, estos niños dieron lo mejor de sí, demostrando cuánto talento hay en Tocancipá. Muy nerviosa, porque digamos es un concurso para Paipa, entonces yo sentí que por mi culpa íbamos a perder, pero siempre me dijeron que yo podía y siempre pensé en mi mami y lo logré. Entonces yo me sentí muy feliz cuando acabamos, me dijeron que te felicito, que el final fue perfecto, entonces yo me sentí ahí muy orgullosa y mis amigos me dijeron que muy bien. Muy bien, después de tanto tiempo no vernos ni tocar juntos, es muy bonito. Bien, un poco de nervios, pero bien. Este primer puesto que obtiene la banda sinfónica de la vereda Verganzo es muestra de que se pueden lograr grandes resultados a través de la disciplina y el trabajo en conjunto. Bueno, los niños han sacrificado mucho tiempo, los padres de familia nos han colaborado bastante porque hemos ensayado sábados, domingos, festivos, todas las tardes entre semana para lograr que la agrupación se consolide y suene de la mejor manera. Estos niños que día a día se levantan con ese sueño de representar a Tocancipá en los mejores escenarios son muestra de que Tocancipá le apuesta a la cultura y a cambiar vidas a través del arte. Lo que más me gusta es que uno toca, lo disfruta y los profesores le enseñan más cosas que uno no puede ver más allá. Muy chévere, espero que este COVID se acabe para volver a compartir como antes. Es muy bonito, trae momentos bonitos, recuerdos bonitos y que lo hagan. Seguimos invitando a toda la comunidad a que hagan parte de nuestra escuela de formación artística, una de las estrategias más hermosas que realiza la administración municipal para la comunidad. Aquí enseñamos arte y aquí enseñamos a que la comunidad poco a poco se vaya formando para tener a futuro mejores ciudadanos para nuestro Tocancipá. Entonces, es un espacio gratuito que la alcaldía municipal organiza por medio de la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Agradecerles a todos ustedes porque hacen parte de esas casi 4 mil personas que se hacen partícipes de nuestra FAT y pues esperamos que muchos más de ustedes nos puedan seguir acompañando. Con la reactivación de los eventos culturales, la banda sinfónica Antonia Santos continuará participando en los mejores concursos, donde siempre dejará el nombre de Tocancipá muy en alto. Bueno, este mes está cargado de muchos compromisos. El próximo domingo 17 de octubre tenemos otro concurso nacional que se llama el concurso nacional de Guatavita y va a ser en este mismo escenario, va a ser por vía streaming. Y a los 15 días de ese festival vamos a tener los zonales departamentales que son los encuentros pedagógicos en la Gobernación de Cundinamarca. Y posteriormente a eso, en el mes de noviembre, tenemos el Festival Departamental de Bandas de Villeta. Recuerde que usted también puede hacer parte de los procesos formativos de la Secretaría de Cultura y Patrimonio en las diferentes áreas. Los invitamos a que se conecten a todos estos programas artísticos que nos ofrece la EFAD, la Alcaldía Municipal. Bueno, las puertas están abiertas a todos estos procesos. No solamente existen las bandas sinfónicas, sino que existen muchísimas áreas en el arte. De esta manera, Tocancipá continúa consolidando su proceso artístico y siendo referente por el trabajo cultural por el que se ha trabajado en los últimos años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.